Pues bien, ustedes saben que ya próximamente los mexicanos estaremos recibiendo el fallo del tribunal electoral en cuanto a la elección presidencial, la que se llevó a cabo el primero de julio. Y durante todos estos días, prácticamente dos meses que hemos estado esperando la calificación de la elección, el Frente Progresista ha llevado a cabo una campaña mediática bastante fuerte, sobre todo una vez que se terminó el periodo legal para presentar pruebas en cuanto a la impugnación que ellos llevaron ante el tribunal electoral. Todas estas, si se quiere, esta presentación de pruebas se hizo también, ustedes recordarán una exhibición en pleno Zócalo de lo que ellos llamaron algo así como una exhibición del fraude electoral y este tipo de cosas que ya estaban a destiempo en cuanto a los términos legales del tribunal, de alguna manera tiene un efecto mediático en el pueblo mexicano. Precisamente para hablar de qué efecto tiene, de cuán efectivo pueda ser una campaña de este tipo, esta noche nos acompaña el experto en publicidad y mercadotecnia, el licenciado y casi maestro, o maestro, ¿ya vas para doctorado? No, maestro. Maestro, muy bien, Jesús Trinidad Güemes Gómez. Muy buenas noches Jesús, bienvenido. Buenas noches Isabel, ¿cómo estás? Pues aquí muchas personas se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué si ya se terminaron los tiempos legales de presentar las pruebas, el Frente Progresista insiste en llevar pruebas todos los santos días, no? Entonces, ¿qué finalidad tiene esto, tú como experto en publicidad y mercadotecnia? Bueno, pues de entrada pareciera que quisiera haber un choque mediático, me parece que va por ahí, sin embargo no quisiera del todo asegurarlo, ¿no? Digo, estamos en, creo que está en su derecho de seguirse expresando el señor Andrés Manuel, pero definitivamente creo que, ahora sí como dicen los comerciales, no podemos estar equivocados muchos mexicanos. Pero, ¿qué efecto, qué efecto en el mexicano puede tener una campaña mediática de este tipo, mientras estamos esperando? Pues mira, yo creo que aboté pronto incertidumbre, ¿no? Eso es algo que... Esa sería una de las finalidades. Esa sería una de las finalidades, ¿no? La incertidumbre. Otra de las cosas que me parece que están y que habría que tener mucho cuidado es en que se mancharían las instituciones, ¿no? Con todo este tipo de cosas. Digo, somos todos humanos, creo que hay errores humanos, como todo, ¿no? Pero sí habría que tener mucho cuidado en esto, ¿no? O sea, sí, yo creo que esto tendrá que tener mucho cuidado Andrés Manuel, porque se le puede voltear la popularidad que tiene, se puede volcar en su contra, pienso yo. Es interesante lo que dices, porque a lo mejor la idea es precisamente lo contrario, ¿no? La idea es desvirtuar instituciones, desvirtuar la elección, deslegitimar, pues al parecer Enrique Peña Nieto, que va a ser el presidente, si es que, por supuesto, el fallo así lo ratifica, pero también podría ser al revés. Así es. Es decir, ¿tú crees que la parte de los mexicanos que votó por Peña Nieto de alguna manera puede reaccionar de manera negativa a toda esta campaña? ¿O cómo es que crees que se le puede voltear? No, yo creo que a quien se le puede voltear más bien es Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿por qué? Porque estamos, siento que ya está pasando de una etapa en la que él ya se, siento yo, desde mi óptica, que él ya se perdió en la cuestión de las pruebas, las pruebas, las pruebas. Yo creo que hay otras vertientes, ¿no? Por las que pudo haber, si ese era el caso, de haber jugado un papel más importante, por así decirlo. No creo que para Enrique Peña Nieto esto le afecte, ¿no? No, claro. Al contrario. ¿Tú crees que no le va a afectar? Yo pienso que no, o sea, porque finalmente, te digo, él está muy bien asesorado, o sea, tal es el, o sea, a tal grado de que ha estado en este, pues calladito, apenas empieza otra vez a aparecer en medios. Entonces, yo creo que eso está dando mucho la pauta a que se estén bajando las cosas. Ahora, desde el punto de vista publicitario, este, también todo lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, no, no quisiera decir que es malo, ¿no? Porque te digo, insisto, el señor está en todo el derecho de estarse, este, manifestando, ¿no? Claro. Pero a lo que sí voy es que, este, también como el ciclo de vida de un producto, va a llegar un momento en el que se va a empezar a bajar y se está empezando a enfriar. Entonces, aunque él quisiera mantenerlo vivo, va a llegar un momento que por sí solo se va a parar. Es decir, el público cuando recibe o es bombardeado por una campaña publicitaria, en demasía llega un momento en que se harta. Claro, claro que sí. Ya el producto, ya la verdad, ni caso le hacen. Exactamente. O sea, si lo estamos constantemente bombardeando, bombardeando, sí. Va a llegar un momento en el que la gente va a decir, ya basta. Entonces, yo creo que ahí también tendría el señor Andrés Manuel López Obrador que ir ya moderando, ¿no? Sobre todo para no perder el capital político que pudiera tener todavía, ¿no? Exactamente. Sobre todo eso. O sea, es muy importante y en términos de mercadotecnia política, un capital político, es importante conservarlo y con el tiempo irlo haciendo que crezca más, ¿no? Claro. Yo creo que va a llegar un momento en el que la gente misma va a empezar a... Se va a desgastar, ¿no? A alejar, alejar. Sí se desgasta. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esas... en esa situación, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Jesús, te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche, nos hayas dado estas ideas, abierto el panorama en cuanto a mercadotecnia y en cuanto a publicidad. Si se siente... el pueblo de México ya quiere terminar, cerrar el asunto de las elecciones y dedicarnos a otra cosa. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias. Vámonos, vamos rapidito al corte. Seguimos, no se vayan.